Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a través de InfoRenap GT. Les traeremos los detalles más importantes del Registro Nacional de las Personas. Veamos. Como cada semana los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y también a suscribirse a nuestro canal de YouTube para profundizar en la información relacionada con la institución. En la misión de hoy tenemos la historia de un trabajador del Registro Nacional de las Personas cuya trayectoria es ejemplo para otros colaboradores. También conoceremos acerca de la labor que se ha realizado en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para documentar a los guatemaltecos que residen en el extranjero. Y en nuestro segmento cultural hablaremos acerca de los cuerpos de bomberos del país, los cuales se encuentran de aniversario. Acompáñenos. Este programa lo iniciamos con la historia de Andrés Chuy, un trabajador del Registro Nacional de las Personas que inició brindando información a los usuarios que se acercaban a las oficinas. Hoy en día está por culminar sus estudios universitarios en Ciencias Jurídicas y Sociales y espera continuar haciendo carrera dentro de la institución. Veamos. Apasionado de su trabajo y del fútbol, Andrés Chuy es un trabajador del Registro Nacional de las Personas cuya bondad y esmero ha servido de ejemplo para muchos trabajadores de la institución. Yo nací aquí en la capital, normalmente estoy estudiando Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Mariano Gálvez. Mi pasatiempo, que es el deporte, normalmente me gusta el fútbol, ¿verdad? Tanto verlo como jugarlo y un tiempo que se desempeñaron los torneos aquí en la institución y participamos como registro civil y si no esté mal ganamos como tres torneos en que participé y fue una bonita experiencia la que tuvimos en ese tiempo, ¿verdad? Eso fue como a principios del 2010 en el que empecé a desempeñarme acá en el registro civil, ¿verdad? O sea, al principio sí estaba más que todo dando información a las personas, ¿verdad? Papándome la información que había que brindarles a ellos, ¿verdad? En ese tiempo, con varios compañeros que nos ayudaban, ¿verdad? Para empaparnos de la información que había que brindarles, ¿verdad? A cada ciudadano. Y así poco a poco fue que fui ingresando, ¿verdad? En las filas de RENAM. De ahí fue que se dio la oportunidad y que se dieron algunos espacios, ¿verdad? Para poderme ingresar más que todo en la operación del registro, ¿verdad? En la cual me apoyaron, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Para poder continuar, ¿verdad? En un pequeño escalón, ¿verdad? Para esa información, ¿verdad? Que ya. Pues ahorita más que todo la captura de datos para el DPI es en la que me desempeño actualmente, ¿verdad? Procidico. Ya conozco varias operaciones, tanto en inscripciones de nacimiento, de funciones, captura de datos, certificar, estaba en algunas varias áreas, ¿verdad? Y las cuales se desempeñan, ¿verdad? Sí, mi meta sería ahorita la principal, graduarme como abogado y notario, ¿verdad? Que es una de las principales que están ahorita en mi mente, ¿verdad? Un objetivo principal. Pues desempeñarme en algunas otras áreas, ¿verdad? Digamos, si se pudiera, pudiera dar la oportunidad, ¿verdad? Pues una vez hubo un ancianito que llevó a duras penas, podía caminar, ¿verdad? Y me acuerdo yo que necesitaba un certificado de nacimiento. Pero en esa oportunidad creo que no tenía ni el dinero para eso. Entonces, yo creo que sí saqué mi bolsa para podérsela pagar el ciudadano. Y después tenía que ir él al Ministerio de Trabajo, que quedaba a la vuelta del cortico reforma. Y yo pedí permiso para yo irlo a dejar allá, ¿verdad? Entonces eso sí me dio mucha satisfacción, ¿verdad? Poder apoyar al señor, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? No se podía con todo, ¿verdad? Pero a mí no se ven esa oportunidad. Sí, sí lo hice así, ¿verdad? Sí, o sea, yo sí los exhorto a seguir estudiando, ¿verdad? Que es lo principal. Y siempre tener la paciencia, ¿verdad? Para poder atener a los ciudadanos. Que a veces vienen un poco exaltados, ¿verdad? Pero hay veces menos por lo mismo de sus problemas. Uno no sabe, ¿verdad? Tal vez uno está más tranquilos que ellos. Pero tratar de tener la paciencia más que todo, ¿verdad? Para poderlos atender de la mejor manera. Su jefe inmediato y compañeros han sido testigos de su compromiso con su trabajo y vocación de colaboración con los usuarios que lo necesitan. Andrés Chuy es un colaborador que ha estado con nosotros, bueno, tengo de conocerlo más o menos cuatro años. Este es una persona muy empática, muy trabajadora. Realmente he tenido la oportunidad de trabajar con él bastante tiempo. Durante el tiempo que he sido su jefe he recibido colaboración de parte de él. Asimismo he tenido buenas sensaciones de parte de los usuarios que nos visitan. Este, actualmente está en enrolamiento o captura de datos. Y es, la verdad, una gran oportunidad que tenemos con él respecto a las personas de tercera edad, que son las personas que él atiende y que lo hace de una manera bastante adecuada. Y que realmente muestra la capacidad al momento de tener contacto con este tipo de personas. Compañero Andrés Chuy, tengo muy bonitos recuerdos. Tenemos varios años de trabajar juntos. Es muy colaborador, es muy tranquilo, responsable. Y como les comento, tengo ya varios años de trabajar. Iniciamos aproximadamente en el 2008. Trabajamos juntos en el turno de la tarde. Andrés, más que todo es colaborador, él siempre le gusta compartir con nosotros los buenos momentos. Es muy amigable y respetuoso sobre todo. Es una persona muy especial. Como les digo, ya tenemos varios años de compartir y de ser buenos amigos. Para mí es un buen amigo. Andrés desea continuar en la carrera registral y aportar su granito de harina en beneficio de los usuarios que día a día se acercan a la oficina para realizar diversos trámites. Para InfoRenavGT, David Siliézar. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya volvemos con más información. Por ser el documento oficial de identificaciones, el DPI es indispensable para todos los ciudadanos guatemaltecos. La ley lo estipula. Sin un DPI.